El tema Fiesta del Sol, el resumen concreto, ¿cuándo ya tienen previsto darlo? Y el otro, ¿qué pasa finalmente con el hotel de La Laja, Ministro? A ver, con respecto a la Fiesta del Sol, yo ya les he dicho, o sea, el tema es el siguiente, el Estado nunca puede pagar antes del evento. O sea, debemos, una vez que se preste el servicio, a partir de ahí podemos empezar a pagar. Pero no depende únicamente del Estado, o sea, depende de que los privados también traigan la documentación y ahí se genera todo el procedimiento de pago. Eso, estamos en un 10%, recién. ¿Y el impacto económico turístico están los números de lo que dejó la Fiesta Nacional del Sol? No están los números definitivos, pero sí ha habido un impacto muy grande. De hecho, se notaba en la fiesta, se notaba que había mucha gente. Yo me he cruzado con cordobeses, con salteños, con mendocinos, un montón. La verdad que sí ha habido un incremento muy bueno en turismo y sí teníamos el relevamiento de las camas ocupadas, que en el Gran San Juan era un poquito por encima del 60%, lo cual para hacer un fin de semana normal, que no es largo, es un buen número.